Para honrar el principio de libertad que inspiró Miguel Hidalgo y Costilla a liberar a los presos de la cárcel del pueblo de Dolores y llamar a la movilización popular que dio origen al inicio del movimiento de la independencia de México, el gobernador del estado de Oaxaca, Gabino Cue Monteagudo, otorgó la libertad bajo caución a 112 reclusos indígenas y de escasos recursos. Durante su intervención, el gobernador del estado destacó que desde el 2011 que inició este programa, con apoyo del Tribunal Superior de Justicia del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría para la Defensa del Indígena, se ha otorgado la libertad a 748 presos indígenas cuya inversión ha sido superior a los 12.5 millones de pesos. Refirió que este hecho se trata de un acto de justicia humanitaria que ha buscado en todo momento proporcionar su reinserción social y la incorporación al seno familiar. Estamos convencidos que la libertad es el principio elemental para alcanzar el pleno desarrollo y progreso social. Solo así, en libertad, los pueblos y los individuos pueden aspirar a alcanzar a plenitud su grandeza. Por ello, en esta jornada de gran significado para todos los mexicanos, celebramos este acto de profunda coherencia republicana, acorde de los más nobles principios de libertad que guiaron a los fundadores de nuestra gran nación. Un acto de solidaridad genuina que abre nuevas oportunidades de vida, de reinserción social y laboral a quienes fueron privados de su libertad por la Comisión de Delitos del Fuero Común. Durante su intervención, el titular del Poder Judicial, el magistrado Alfredo Rodrigo Lagunas Rivera, destacó que la libertad no solo es un discurso político-social, sino la base sobre la que se construye toda posibilidad de desarrollo, bienestar y convivencia, en donde los derechos fundamentales sean los mandatos que se deben de privilegiar. Fieles a esta memoria por el respeto a la dignidad, esta mañana removemos los obstáculos económicos para alcanzar un derecho humano primario, su libertad. Oaxaca refrenda su respeto al pluralismo cultural, avanza hacia la consolidación de un Estado social de derecho, además de perfilarse con políticas públicas para batir rezagos y resolver problemas que nos aquejan. En el Poder Judicial contribuimos a ello. Con imágenes de José Antonio Reyes informó para MVM Televisión, Iram Sánchez.